Soy Miguel Ángel Tobías, director de la película Me llamo Genneth. Quiero enviar un saludo muy especial a Truquillo Prensa. Deciros que estoy profundamente emocionado de estar aquí. Perú es el país que yo más he visitado en mi vida, fuera del ámbito de trabajo. Así que me emociona mucho estar aquí presentando la película Me llamo Genneth. Deciros a todos que espero que os toque el corazón. Es una película que se ha hecho, por supuesto, con los parámetros cinematográficos, pero en realidad es una película que está hecha desde el corazón. Es una película que, como decía Sannes Upegui en El Principito, ese libro que hemos veído todos, decía que la verdad no se ve con los ojos, solamente se ve con el corazón. Esto le pasa también a esta película. Deciros que os va a cambiar la vida y que espero que después de verla sintáis que, por muy dura que sea la vida, por muchas cosas que nos pasen, merece la pena vivir, merece la pena luchar, que nunca hay que rendirse. Y es un gran ejemplo que muestra la película y que además nos va a hablar de dignidad, del valor de la familia, del valor del amor, de la solidaridad, que creo que es muy necesario en este mundo un poco en el que nos hemos vuelto locos, en este mundo tan individualista y tan materialista, que creo que es importante volver a los orígenes del ser humano, volver a las cosas importantes, a las básicas y darnos cuenta de que el amor tiene que ser el eje de toda nuestra vida, como así muestra Gennett en la película. Así que un abrazo muy fuerte para todos y nos vemos en el cine.